Ever, muchas gracias. Primero yo quiero comentarte que he asesorado a mi mami. Gracias a las bienes raíces, ella compró una lotización a 7 mil soles y ahora esa lotización está a 100 mil dólares. Actualmente tengo un proyecto de lotización que lo hemos comprado a 20 mil dólares y ahora lo estamos vendiendo. Vamos a recuperar por lo menos 690 mil soles en líquido. Lo vamos a captar. Señores, más del medio, mi hija nos está ganando. Gracias, inversionistas. En este momento estamos en el entrenamiento acelerado de inversiones en bienes raíces, donde nosotros estamos encontrándonos una reunión de inversionistas de todo el Perú y de Latinoamérica, donde estamos desarrollando todo el conocimiento y las técnicas de cómo adquirir propiedades a bajo costo. Un entrenamiento acelerado que estamos desarrollando en el centro de convenciones acá en Puno, el Hotel Libertador 5 Estrellas. En este momento estoy rodeado por inversionistas, por personas de grandes resultados, donde tú los vas a conocer y la verdad estás obligado a conocerlos porque ellos están comiendo el mundo. La educación va a hacer que transforme Latinoamérica y nos convirtamos en un país del primer mundo. El Perú también está llamado a ser el destino de todas las grandes inversiones. Así como tú estás en Colombia, estás en Chile, estás en Argentina, estás en Panamá, en España, bienes raíces, es una mina de oro. Y sabes, en este momento tú vas a conocer personas que tienen grandes resultados. Y te comento, están de diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta. Señores, ¿dónde están los inversionistas de la ciudad de Arequipa? Aquí está Arequipa. Señores, ¿dónde están los inversionistas de Puerto Maldonado? Puerto Maldonado presente. Señores, ¿dónde están los inversionistas de Juliaca? Muy bien. Acá también las cámaras. ¿Dónde están los inversionistas de Puno? Muy bien. ¿Dónde están los inversionistas de Hilo? Moqueba. Hilo y Moqueba. Señores, ¿los inversionistas de Tacna? ¿Dónde están los inversionistas de Huancayo? Ahí está Huancayo. Inversionistas de Ayacucho. Inversionistas de Ica. También tenemos inversionistas. ¿De qué ciudad de Cusco? ¿Dónde está Cusco? Aquí está Cusco. Muy bien. Inversionistas de Bolivia. La Paz, Bolivia. ¿Dónde está? Ahí está su bandera. Inversionistas de Bolivia. ¿Qué ciudad, señores, se está faltando mencionar? Lima. ¿Dónde están inversionistas de Lima? Tremendo. Huánuco. Huánuco. ¿Dónde está Huánuco? Ahí están los inversionistas de Huánuco. Y, señores, todas las ciudades. Huancayo. Huancayo. ¿Dónde está Huancayo? Ya estamos. Bien, señores, nosotros, te estoy demostrando que las personas, sabes, no fue fácil desarrollar un entrenamiento. Estas personas viajaron dos días, tres días, vuelos de avión. Pero la verdad, ellos están llamados a cambiar los destinos de su ciudad. Ellos ahora son las personas que conocen algo que otro no conoce. Ahí está la verdadera riqueza. Y si es bienes raíces, señores, vamos a hacer que cada nombre ahora ya no tengan firmas. Cada firma ahora se va a convertir en un autógrafo. De eso se trata un entrenamiento. Recibir procesos y pasos probados de alguien que tenga experiencia. Y te comento, tenemos la patente original del libro. Como obra literaria que está ayudando a toda Latinoamérica para que las personas adquieran propiedades a bajo costo. Patentados. Somos nosotros, personas que estamos haciendo las cosas correctas, monitoreadas por una gran empresa que es Happy Group, debidamente registrada en los registros públicos, desarrollando. Y nuestros certificados, señores, no son un vero recuerdo como inversionista en bienes raíces. Señores, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Bienes raíces. Y suben las cámaras, fíjense por favor, ¿dónde estamos? Suben las cámaras, estamos en el hermoso lago Titicaca. Y estamos tremendo. Bien, señores, yo continúo con ellos, vamos a conversar. Y quiero entrevistar en este momento a mis líderes. Líderes de cada equipo. Nosotros tenemos una gran comunidad activa donde personas están haciendo grandes proyectos. Aquí estamos con Gina. Gina, ¿cuál es el proyecto que estás realizando en equipo? En este momento estoy con tres proyectos, una construcción de cinco departamentos y dos dúplexes, y tenemos dos compras a precario. Habitante precario. Sí, habitante precario. Entonces, ¿estás construyendo? También estoy construyendo. Aires y techo también. También. Señores, tenemos grandes resultados. Líderes, ¿dónde están mis líderes? Vengan ahora sí aquí. ¿Dónde están mis líderes? Los encargados de monitorear estos grandes equipos. Aquí estamos con Mayra. Mayra, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo en equipo? ¿Qué dinero están ganando en bienes raíces? Bueno, ya hemos comprado un inmueble antes de un remate judicial. Tengo un socio acá en tu capacitación. Hemos presentado a tres remates judiciales, los cuales han sido adjudicados, y en la siguiente semana tenemos cuatro remates judiciales. Y todo lo he hecho con Junte Capital. No he yo ingresado a Capital ningún sol, más el conocimiento que él me ha estado brindando. Y hay resultados, como repito, estamos ya en la venta de la primera compra que hemos hecho antes de un remate. ¿Es recomendable entrenarse o no en bienes raíces? Sí, es recomendable porque, de algún modo, yo no soy abogada, yo no soy ingeniera, pero tienes que tener los conocimientos. Y muy aparte, tienes que tener el pie en la cancha. Muy bien, aquí también. Líder, coméntanos. José, ¿qué estás haciendo en las inversiones en bienes raíces? Pues, ante todo, quiero agradecer a Eber por la oportunidad que nos ha dado. Particularmente, yo compré, compramos una propiedad en Sachaca, por la región de Intaya, antes del remate judicial. Hicimos las remodelaciones y ya estamos ahora por vender la propiedad. Y ahora pensamos hacer un proyecto de cinco departamentos en Cerro Colorado, donde los invito a participar y todos podamos ganar como equipo. Mire, señores, esta es una transmisión en vivo. Acá también estamos con más inversionistas. Coméntanos, ¿qué proyecto estás haciendo en los bienes raíces? Hola, Eber. Una vez más, darte gracias a ti y al grupo Happy Group. Y gracias a esos conocimientos adquiridos, he podido, estoy participando. Conozco mucha gente nueva, socios inversionistas, que son de diferentes países, de Tacna, de Arequipa y de Moquegua. Yo soy de Moquegua. Y adquirí mi primera propiedad en un remate judicial. Yo no puse ningún centavo. Todo lo pusieron los socios inversionistas. Trabajo en equipo. Muy bien, felicitaciones. Seguimos. Mi líder, ¿cuál es la visión y cuándo quieres llegar a tu primer millón? Eber, muchas gracias. Primero yo quiero comentarte que he asesorado a mi mami. Gracias a las bienes raíces, ella compró una gratificación a 7 mil soles. Y ahora esa gratificación está a 100 mil dólares. Señores, 7 mil soles, ahora 100 mil. ¡Qué increíble! Ganar 12 veces tu inversión. Tremendo. Felicitaciones y seguimos. Mi líder, ven para acá. Eric, coméntanos, bienes raíces es la verdadera mina de oro, ¿sí o no? Mira, Eber, yo estoy empezando a liderar un nuevo grupo, el cual quiero desarrollar en lo que es bienes raíces. Bueno, yo estaba haciendo recién una primera construcción de departamentos con un duplex. Y bueno, espero seguir en este entrenamiento constante y aportar a que este grupo siga creciendo y tengamos muchas personas más invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Mire, señores, nosotros somos los únicos que enseñamos construcción, remodelación. Hemos hablado mucho de normas, parámetros, cómo hacer tus departamentos. Y ahí va. Las inversiones y las ganancias que tienen las van ahora a multiplicar mediante la construcción. Bien, líder. Mis líderes, vengan. ¿Quiénes más? Acá tenemos el gran hombre desde Puerto Maldonado. Bienes raíces. ¿Qué nos otorga? ¿Es fácil de hacer? Bueno, Eber. A ver, yo lo veo sencillo porque recién estoy empezando. Gracias a tus consejos he podido iniciar la construcción de un edificio. Estoy en la primera planta, ya comenzando la segunda planta con departamentos. Y ahora como líder pienso atraer más personas y seguir más proyectos. Mire, señores, también recién he empezado, pero ya está construyendo departamentos porque entendimos algo, que tu dinero muchas veces puedes hacer junta de capitales, hasta tu familia tiene tu dinero. Entonces, si tú presentas un gran proyecto, te has entrenado en bienes raíces, puedes hacer una gran inversión. Felicitaciones, mi líder. Muy bien. ¿Algún día más? Mi líder, ¿qué proyectos en bienes raíces? Coméntanos. Tenemos mucho. Gracias, señor Eber. Con todos, buenas tardes. Buenos días. Volve. Actualmente tengo un proyecto de que la otorciación es que lo hemos comprado a 20 mil dólares y ahora lo estamos vendiendo, vamos a recuperar por lo menos 690 mil soles en líquido, lo vamos a captar. Señores, más del medio, mi hijos, están ganando. Eso es bienes raíces y nosotros tenemos las verdaderas evidencias. En transmisión en vivo, nosotros estamos, y fíjate, voltean las cámaras, aquí tenemos el testigo a todas las personas, nuestros socios, nuestros inversionistas, que cada uno de ellos tiene tremendos resultados y aquí lo están compartiendo. Mi líder, felicitaciones. Venga para acá usted, coméntenos, bienes raíces, ¿qué proyectos tiene para hacer con su equipo? ¿Cómo estamos? Mira, Eber, muchas gracias por el entrenamiento, efectivamente es muy bueno. Y aparte de que tú creces profesionalmente, también te educas financieramente. Te comento, esta mañana yo llegué 5 minutos de retrasado, así que tengo un castigo, así que tengo que hacer una transmisión online sobre bienes raíces. De hecho, lo voy a hacer con tu mentoría. También, aparte, ¿por qué llegué tarde? Porque, justamente, ya fui a ver un predio que está en remate judicial. Ya me conseguí el número, es Simón Bolívar, y ya lo tengo en la panza de lote. Miren, señores, ya. Y sabes, ¿dónde se educa? Muéstrale que estás agarrando tu mano. Bienes raíces. Es la verdadera mina de oro. Muy bien, felicitaciones. Líder, ¿quién más? Líderes, vengan. ¿Quién más? Mis líderes. Muy bien. Aquí también estamos con muchas personas. Venga usted para acá. ¿Qué tal? Coméntanos. Bienes raíces. ¿Qué proyectos tienes con tu equipo? ¿Qué están desarrollando? ¿Cómo estamos creciendo? Sí, primeramente, felicitarte, Ever Espinosa, ¿verdad? Que está inspirando a mucha gente y desarrollando al país, incentivando a poder crecer todos en equipo, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos más grandes que podemos tener como personas es trabajar en equipo. Y personalmente, como ingeniero civil, he desarrollado proyectos, sí, pero de forma personal, ¿no? Y tenía una mentalidad de pobreza que decir que para hacer inversiones grandes, tenía que hacer uno solo, ¿no? Hoy en día, en equipo, estamos tratando de trabajar con todos para poder hacer proyectos muy grandes, ¿no? Esta es una gran comunidad. Señores, si tienes raíces, así pasen mil, dos mil años, siempre va a ser la verdadera y única mina de oro. Bien, yo me despido de esta transmisión. Continuamos con el entrenamiento. Nosotros no perdemos el tiempo. Solo acá nos quedamos para la foto del recuerdo y este video que va a quedar para ustedes, para todas sus generaciones. Entonces, que las cámaras les enfoquen, por favor. Voltean las cámaras a cada uno. Suban acá, Jan, de acá arriba. Enfóquenlas a todos, para todo el mundo, donde nuestros socios. Y nada, señores, ¿vienen raíces? ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. Seguimos creciendo. Juliaca, Puno, Puerto Maldonado, Cusco, Ayacucho, Huancayo, Ica, Tacna, Cusco, Lima, Piura, Huánuco, Bolivia. Es tremendo, señores. Ahí están nuestros socios, nuestros inversionistas, donde nosotros seguimos creciendo. Están en Chile también. Muy bien, entonces nada, muchas gracias. Yo voy a cortar la transmisión y solo recomendarles, cómanse el mundo y sigan creciendo. Bienes raíces va a hacer que tú consigas, no dinero, seas feliz. El ser humano busca felicidad y apoya a tus seres queridos. No lo hagas por mí, hazlo por aquellas personas que ya necesitan que tú les cambies la vida y vamos a mejorar así como sociedad. Nada, me despido y nosotros seguimos haciendo.